Ricardo, ¿qué fue lo que pasó en ese hospital de Montevideo que fue lo que se señala como el hecho que representó su conversión al cristianismo? Con un bebé, pero no entendí bien, ¿cómo fue esa historia? Te voy a regalar mi libro para que te lo leas. Hablo de un capítulo que se llama El niño del milagro. Bueno, llegué al Uruguay un mediodía y a mí desde que tengo 18 años me ha gustado ir a hospitales y a centros en donde hay niños con capacidades especiales a tocar la guitarra y a cantarles. Llegué a Montevideo y pedí a mi seguridad que me llevaran al primer hospital de niños que hubiese en el camino, sin aviso. Llegué al hospital, subimos unos pisos en escalera y llegamos a la terapia intensiva. Ahí pedí ir. Cuando llegué a la terapia intensiva, sentí algo en mi corazón que debía voltear a la izquierda y entrar por una puerta. Toqué la puerta y entré y había un cubículo muy chiquito, de dos por dos, una cosa muy pequeña, con una camita. Un papá de 22 años y una mamá de 21. Muy joven y un niño en la camita lleno de cables. Él se llamaba, se llama Mauricio. El niño estaba desahuciado a punto de ser desconectado. Los padres ya habían perdido esperanza y lo único que hacían era llorar. Y yo lo único que hacía era preguntarme, ¿por qué estoy yo aquí adentro? ¿Qué les voy a decir a ellos? Si generalmente un artista lo que hace es sacarse fotos y firmar autógrafos. ¿Cómo en una situación personal tan complicada tengo excusa para estar? ¿Por qué? ¿Quién me llevó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hago yo ahí? Y en esos casos uno se aferra a Dios. En los casos más difíciles de tu vida. En los casos más difíciles de tu vida.